Gracias. 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 Dilo, dilo. Dilo a la cámara, por favor. Dime lo que quieres que haga. ¿Quieres que me vaya de la marcha de Enrique? Dime qué quieres que haga. ¿Por qué no quieres que grabe? Dime. Dime, infórmame. No, infórmame. Pero no me está diciendo por qué no quieres que grabe, dime. Infórmame por qué no quieres que grabe. ¿En qué te afecta? ¿En qué te afecta? No estás diciendo nada. ¿En qué te afecta? ¿Por qué no me puedes contestar? ¿Tanto miedo te da? ¿Tanto miedo te da? A ver, dígame.